Recientemente salió a la luz la noticia de que supuestamente varias actrices estaban haciendo un complot a través de un grupo de WhatsApp para pedir en conjunto a la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas no nominar a Yalicha Aparicio en la terna de Mejor Actriz en Los Arieles. Fue Rosana Barro quien reveló esta información a través de sus redes sociales y esto dijo, me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la arroba Academia Sinems que Yalicha Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre. Patético y vil que he escuchado. No diré más. Y es que el sitio, vaya vaya, se rumora a las actrices que han iniciado dicho complot son, Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zabaleta. De inmediato, Rosana Barro, quien al principio difundió dicho rumor, desmintió que éstas fueran las actrices involucradas, incluso fue la misma. Vanessa Bauche quien desmintió categóricamente que ella esté involucrada en el complot contra Yalicha. Vanessa Bauche. Arroba Vanessa Bauche. 12 de febrero de 2019.